y sepa que un tiempo de escasas lluvias se pronostica para este jueves mientras nos mantenemos atentos a un amplio frente frío que llegará al país este fin de semana. Cristian Peralta está con nosotros como cada noche y nos cuenta. Buenas noches, pasamos contigo. Gracias, muy buenas noches, un placer estar de vuelta. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo porque como hemos visto, pues durante el día pocas lluvias, un tiempo estable y es que pues no tenemos ningún sistema que genere lluvias de importancia. Entrando sol, pero debido a la estación en la que nos encontramos, las temperaturas pues continúan agradables mayormente en horas de la mañana y también en horas de la noche. Pero miren que se espera para este fin de semana la llegada de otro sistema frontal que promete lluvias en el norte, en el caso de Puerto Plata, también en la provincia Español, también hacia el Cibao y estará pasando prácticamente hacia el sureste. Y esto significa que las temperaturas también deben experimentar cambios positivos, es decir, se van a sentir bien agradables durante el fin de semana, pero también el oleaje va a sufrir alteraciones, es decir, continuará o sobrepasará los 7 y 10 pies de altura en la costa atlántica. Así que téngalo muy pendiente si usted piensa ir hacia la zona norte pues a darse un baño. Hablemos acerca de las temperaturas porque mañana pues continuarán agradables como hemos estado reseñando. 21 grados en el caso de Santo Domingo, también San Cristóbal, la Romana, en el caso de Baní con 22 grados Celsius, mientras que hacia la zona de la montaña por debajo de los 13 grados, es decir, que estará haciendo bastante frío por allá como es típico para esta época. Hablemos acerca de lo que ocurre con el volcán Merapi allá en Indonesia, pues de manera súbita comenzó a erupcionar y entonces dejó más de un kilómetro y medio de lava en toda la zona, lo que llamó la atención de las personas que ya habían sido retiradas de ahí hace un tiempo, pero lamentablemente volvieron y entonces se encontraron con esta situación. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.